hola a todos este verano está obsesionado con la culebra de collar pero en cambio lo que he encontrado es esto es la culebra más grande de toda españa una culebra que es muy rápida la llaman también la mamba española porque la mamba negra es la serpiente más rápida de españa del mundo la mamba negra es una culebra bastarda una culebra bastarda la culebra más grande de españa que puede alcanzar los 2 metros 40 ésta todavía es un juvenil ya se nota que es una culebra bastarda porque por su ceja que la identifica de todas las serpientes o sea que es casi imposible confundirla fijaos tiene una mirada de mala que la hace parecer muy mala por eso se la mata mucho que es una pena porque es una culebra preciosa y enorme que no es aunque sea agresiva es inofensiva tiene un ligero veneno en los dientes de atrás que te puede hinchar un poco el dedo aunque las pequeñas como esta prácticamente no tienen o no tienen directamente tiene el veneno en unas glándulas que tienen los dientes detrás o sea que si no te engancha muy fuerte no no te puede inyectar veneno es una culebra típica de aquí de españa estoy muy emocionado porque es la primera vez que cojo una ya vi una una vez en valencia pero ahora estamos de vuelta de galicia yendo hacia valencia es una culebra que puede llegar a los dos metros como he dicho esta es muy juvenil como los como todos los juveniles presenta estas manchas grises a lo largo del cuerpo y es gris tiene una coloración gris y debajo amarillento en cambio los machos adultos presentan aquí una 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 mancha negra llamada montura que sólo es característica de los machos sólo los presentan los machos y suele ser verdosa un poco más parda que ésta esta es prácticamente gris blanquecina y bueno como ya he dicho es inconfundible por la ceja que tiene aquí tiene la escama de aquí de en medio como hundida en la cabeza y entonces se le forman como esas cejas que le hacen pintar así mala es una culebra muy muy bonita y no se le debería hacer daño porque ella huye y si si ataca es porque nosotros la cogemos y ella en realidad lo único que quiere es huir y escapar y alejarse de los humanos aunque es una culebra que como podéis ver aquí estamos en un pueblo en zamora creo está en norueña está muy frecuente o sea no es no es escasa en sitios donde hay muchas personas y hay pueblos y puede soportar las personas solo que cuando se le acercan mucho huye a una velocidad increíble bueno como ya he dicho es la primera vez que cojo una muy bonito casi como muy suave casi como la de una lisa porque no tienen las escamas absolutamente nada carenadas y por eso se lo puede diferenciar de la culebra de collar que también aquí se la podría confundir muy bien porque como estaba al lado de un estanque de esas piedras la hemos cogido debajo de una piedra pues entonces a primera vista podríamos decir que es una culebra de collar porque los machos grandes incluso pueden presentar a veces si no las te fijas muy bien una coloración azulada aunque normalmente son verdosas bueno prácticamente no me va a dar tiempo a soltarla porque es tan rápida que no lo vais a ver prácticamente estoy muy contento porque estas serpientes son muy difíciles de coger y muy difíciles de enseñar os la quería enseñar para que veáis que es una serpiente inofensiva y eso después se distribuye por toda la península salvo en el norte en galicia y eso no es es poco frecuente salvo en aurense un poco en los pirineos tampoco frecuenta mucho aunque si al sur de francia en esos sitios cálidos que hay al sur de francia sureste en valencia en mi ciudad hay bastantes solo que he coincidido con dos una en casa de un amigo que se nos escapó porque era muy rápida y otra en denia que era una que medía esos unos dos metros que pueden alcanzar estas bestias y que fuera tan rápida y estaba también camuflada y estaba tan lejos de nosotros que no pudimos hacer nada ni para una foto y bueno esta la he cogido estoy muy contento me encanta esta serpiente muy bonita también por debajo tiene como unas manchas aquí debajo de la boca muy bonitas y características también las hembras no son tan coloridas como los machos ni tan grandes cosa que no es muy normal en las serpientes porque por ejemplo la culebra de escalera y la culebra de collar en esas especies la hembra siempre es es más larga y más gorda que el macho en cambio en esta especie no además no es no es de clase de la especie que tenemos aquí en es de las especies que tenemos aquí en españa es en su nombre científico es muy raro es mal polón mons poselanos entonces es como diferente además su ojo es enorme y tiene el iris anaranjado cerca de la pupila totalmente negra y grande y después más oscuro con manchas marrones así y bueno se alimenta incluso de conejos cuando es mayor aunque con esta longitud solo come alguna ranita insectos y alguna lagartija le gustan también los sauros es saurófaga bastante como las lisas y bueno vamos a soltar ya quizás este sea el vídeo de que esté más orgulloso porque es una culebra bastarda y es la más grande de españa y mola mucho como veis es preciosa gris y la verdad es que estas vacaciones he tenido mucha suerte eso espero verdad que espero encontrar algún día una culebra de collar que nunca he visto ninguna y me encantan son las de mis favoritas pero eso es una culebra bastarda la más grande de españa a ver si la enfoca porque sus cejas son de verdad casi que meten miedo pero recordar que es una serpiente que huye de nosotros inofensiva y no hay por qué matarlo o sea que después grabaremos lo que se vea de la suelta y hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.